No al aborto ha sido la frase más repetida en la manifestación celebrada en Madrid bajo el lema Cada vida importa. Miles de personas convocadas por distintas asociaciones pro vida han exigido al presidente del gobierno que cumpla su promesa electoral y erradique el aborto de la legislación española. Estamos diciendo que todavía tiene una oportunidad de cumplir con su programa electoral y de proteger el derecho a la vida. En el hogar la ley ha ido, que es una ley de barra libre de abortos. Y le estamos diciendo que si no lo hace eso va a tener consecuencias electorales. No vamos a permitir una traición y además una ley pro muerte en un país que lo que necesita es más natalidad. En un ambiente festivo con una gran pancarta de 12 metros, la marcha ha pasado por la sede del Partido Popular en la calle Génova. El presidente del foro de la familia, Venindo Blanco, ha asegurado que si no se deroga la ley del aborto tendrá consecuencias electorales. Y salimos a pedir lo que llevamos pidiendo desde siempre con este gobierno y con el anterior, que en España se derogue una ley profundamente injusta, que desprotege absolutamente a los niños nacidos durante 14 semanas y casi durante las primeras 22 semanas de vida, y que desprotege a todas las mujeres embarazadas porque no tiene ninguna medida en positivo para apoyar la maternidad. Porque con la ley actual no existe posibilidad de ayudar a la mujer. Pues yo creo que lo que hay que hacer es educar en la búsqueda de la verdad. La verdad no se construye, no se inventa. La verdad existe y por lo tanto lo que hay que hacer es descubrirla. Es una persona que hay que proteger, igual que tenemos leyes para protegernos los adultos, pues lo que hay que hacer es extender esas leyes para proteger todo el ciclo vital, que es desde la concepción. Los manifestantes han pedido la defensa de la vida, la mujer y la maternidad. Un total de 150 organizaciones, tanto españolas como internacionales, han participado en la convocatoria, entre ellos, colectivos musulmanes.